Dicen que hablando se entiende la gente, a veces funciona, a veces no. Le digo esto porque el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que ahora está atrás de las rejas, dijo estar listo para declararse culpable de los cargos que enfrenta aquí en Estados Unidos, siempre y cuando las autoridades norteamericanas cumplan con una condición. Y es que de acuerdo a su abogado defensor, José Refugio Rodríguez, El Chapo Guzmán quiere ser extraditado a Estados Unidos. Si escuchó bien, quiere ser extraditado aquí a Estados Unidos. Pero siempre y cuando sea transferido a una cárcel de seguridad media y no de máxima seguridad como en la que se encuentra en estos momentos en México. El abogado añadió que el famoso capo de la droga también quiere que le negocie una sentencia razonable en Estados Unidos y que actualmente las autoridades carcelarias mexicanas no dejan dormir al Chapo. Al extremo, que el mismo Chapo ha dicho que se siente como un zombi. Su abogado señaló que discutió estos temas durante un encuentro que sostuvo con El Chapo Guzmán el 15 de febrero.